Hola, mi nombre es Frankie Torres y hoy les daré una introducción sobre la meiosis. Comencemos. La meiosis como principal objetivo tiene la producción de células reproductoras. Como segundo objetivo en la meiosis obtenemos la reducción cromosómica a la mitad. ¿Qué significa esto? Nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas, tanto 46 cromosomas de la madre como del padre. Esto nos da un total de 92 cromosomas, lo cual no es correcto para la creación de un nuevo organismo. En la meiosis tenemos como objetivo la producción de células con un solo conjunto de cromosomas, las cuales son haploides y no diploides. Diploides significa que tienen dos conjuntos de cromosomas. Entonces la reducción cromosómica lo que buscamos es reducir estos 46 cromosomas como observamos aquí a 23 cromosomas. 23 cromosomas de la madre como 23 cromosomas del padre. Los daría un total de 46 cromosomas, lo cual sería haploide. Como continuación tenemos la profase de la meiosis. En la profase de la meiosis tenemos 4 cromátidas. 2 cromosomas del padre y 2 cromosomas de la madre. Son estas que están aquí. Esto solamente en la profase. Esto significa que esta célula es una célula diploide. Luego en la profase tenemos que las cromátidas se duplican. Tanto las cromáticas de la madre como las cromáticas del padre. Estas se duplican dando una copia de cromáticas. Las cuales se unen. Se unen tanto las cromáticas del padre como las cromáticas de la madre. Como observamos aquí están unidas. Y estos cromosomas unidos los llamamos cromosomas homólogos. Porque son dos cromáticas que se han unido. Esto solo pasa en la profase. Los cromosomas homólogos. Continuamos. También en la profase tenemos que los cromosomas homólogos se unen. Como observamos aquí los cromosomas homólogos se unen. Y dan variación genética. La variación genética es muy importante para que los organismos que se van a crear. Hereden cierta parte del padre como de la madre pero no en su totalidad. Por ejemplo si al padre o a la madre en un ambiente les afectó algo. Entonces esta variación genética hará que el nuevo organismo no lo afecte tan bien. Y aquí se consigue la variación genética. Donde los cromosomas homólogos se unen. Y forman tétradas de cuatro cromáticas. Que son estas que están aquí. Esto en la profase. Continuamos. Los microtúbulos se unen en los polos opuestos a los cromosomos bivalentes. Esto que significa los cromosomos bivalentes. Es la unión de las cromáticas a las cromáticas de la madre. Como observamos aquí. Tenemos los cromosomas homólogos del padre como de la madre. Entonces hay una unión con su variación genética. Y los microtúbulos en los polos opuestos de la célula se posicionan así. Dando como resultado esta unión. Metafase de la meiosis. En la metafase de la meiosis contamos que los microtúbulos se posicionan en los polos opuestos de la célula. Consigo alineando los cromosomas homólogos al centro en su ecuador de la célula. Se posicionan al ecuador de la célula. Y los microtúbulos son encargados de posicionarlos en el centro. Esto solo pasa en la metafase de la meiosis. Anafase de la meiosis. En la anafase de la meiosis contamos que los microtúbulos empujan a los cromosomas homólogos por medio de las fibras centroméricas. Estas son las fibras centroméricas. Los microtúbulos reempujan a los cromosomas homólogos a los polos opuestos de la célula. Como vemos aquí. Aquí están los cromosomas homólogos tanto del padre como de la madre en los polos opuestos de la célula. Esto solamente pasa en la anafase de la meiosis. Telofase de la meiosis. En la telofase de la meiosis contamos con el resultado de que la célula se separó por completo. Como vemos aquí. Cada célula tiene su par de cromosomas homólogos. Ya no son cuatro cromosomas homólogos. Aquí ya contamos con dos cromosomas homólogos en cada una de las células. Esto pasa en la telofase de la meiosis. Intersinesis de la meiosis. En la intersinesis de la meiosis contamos con dos células completamente separadas. Y cada una con un cromosoma homólogo. Tanto del padre como de la madre. Aquí obtuvimos dos células haploides. Ya no son células diploides. Lo que contamos que son células haploides. Esto en la intersinesis de la meiosis. Con esto finalizaría la introducción a la meiosis. Espero les haya gustado.